¡Curius! ¡Espera! ¡Curius! ¡Super! ¡Mirad lo que verás! ¡Mirad más! ¡Espero que lo conserven! ¡Cámonos! ¡Ok! ¡Cinco rotas! ¡No esperan! ¡Moldado! ¡Pelando! ¡Cinco rotas con grupo! ¡Cinco rotas con grupo! ¡Malala! ¡Yahú! ¡Voltamos! ¡Cinco rotas con la vieja de los dos de estos cientos de euros! ¡Woo! ¡Cinco rotas! ¡Cinco rotas con grupo! ¡Cinco rotas con grupo! ¡Cinco rotas! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ruti! 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 ¡Ris! ¡Eso es un puño de hierro! ¡Más y más! ¡Bye, bye! ¡Más y más! ¡Más y más! ¡Más y más! ¡Más! ¡Más y más! ¡Más y más! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Fluedern! Defendiendo su voto en la respuesta. ¡Fluedern! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Última salida. Bien. La última bala. Bien. Sí. Se acabó. Malagastes. Pues cuando quiera Rafi. Las sueltas y arrancamos. Vamos chicos a por todas. Five rounds per club. Five rounds. Madrid contra Brasil. Madrid, sur de Madrid, vamos. Madrid toma la iniciativa. Chau, chau, conexión. Chau, chau, conexión. Chau, chau, conexión. Chau, chau, conexión. Chau! Propavela la respuesta. Desde las pavelas brasileñas. Vamos. Brasil en la casa no pasa nada la barra pero que tenemos aquí chupas pero que es esto pero que es esto mío y tienen más quieren reventar el carito Southside con el que le está tomando nota aquí vienen desde Madrid las chanjas sonidos 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 torbellino Cristo Reventor broncaveras wow oh oh broncaveras Brasil wow wow para la foto sonidos 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 Madrid está en la casa ¡Viva! 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 ¡Esta la es la lucha! ¡Pe ¡Viva! ¡Viva! ¡Wow! ¡In your face! ¡Dos rotas más para Galabruco! ¡Dos rotas más para Galabruco! ¡Dos rotas más! 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 ¡Vamos! ¡ cũng muy bueno! Un pasito para atrás, por ahí. Un pasito para atrás, por favor. ¡Sí, señor! Última brota de Southside Connection. Última bala. Last round, Madrid. Repartiendo cuchillas. Madrid ha venido a hacer bailar. Cuidado, jóvenes, que te vuelan en la cabeza. ¡Qué alegría! ¡Hemos visto el calcán, chupa! ¡Oh, my God! ¡No ha venido una patada en la cabeza! Cuidado, chicos. El chico de Colombia, vamos representando Madrid. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Y Procabela, la gente! Procabela! Procabela. Last round. Last round para Procabela. Última salida para Procabela. Ha, ha! Un poquito de oxigeno. Este pavo fuerte me robó a Garbera, pero sí. ¡Sigue! ¡Eh, eh, eh! ¡Cortamos, portamos, portamos, portamos! Tranquilo, tío, tranquilo Es que queréis ganar de marcha, no, cabrones! ¡Gente! Un fuerte aplauso para... ¡Soy, soy con eso! ¡Mente, soy con eso! ¡Good bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Gente, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por aquí! ¡Gracias por aquí! ¡Amado! ¡Colina de Segura! ¡Amado! ¡Gracias por aquí! ¡Gracias por aquí! ¡Gracias por aquí! ¡Gracias! ¡Gracias por aquí! ¡Gracias por aquí! ¡Gracias por aquí! ¡Reino, un millón de la casa! ¡Gracias por aquí! ¡El Benji! ¡Benji lleva la última bala... ...que va a hacer con ella? Mujia para atrás por favor Un poquito chicos para atrás Eso es Ahí estamos Los botas Last round Last round La última ruta de la batalla Responde ¡Feliz! 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 Un poco para atrás, Rusia, un poquito para atrás Ya acabo Que duro, Duray, vamos, vamos de que se venga, vamos Duray Lo tenemos en Ovega, vámonos, eso es, eso es, vamos, vale, sí Esto va a ser una pelea de Barzumba, total hermano, vamos Parece que tiene miedo, parece que tiene miedo, me viene el coco Italia se anima Comando Nice Suave Italia, vamos todas Esta es una declaración intensiva de Barzumba Vamos a ver qué hacen estos chicos Vamos a ver qué hacen estos chicos Sorrisas a Rubicinio Vamos a ver qué hacen estos chicos Vamos a ver qué hacen estos chicos ¡Oh! ¡Wow! 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 Tijetar ¡Au! ¡Bien! 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 ¡Atrai! ¡Rewind! ¡No se lo van a poner fácil! ¡Huevo en la pista! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Aguena! ¡Oh! ¡Italia! ¡Three! ¡Yeah! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Ay, lo deja. Hasta aquí Kiyo no lo tiene claro. Ha tenido a llevarse ese saque. ¡Vamos! Hay un cierto solo sin fuego. ¡Listo! ¡Yes! Kiyo. Kiyo desde Venezuela. ¡Ya! ¡Ya vengan! ¡Sí! ¡Veció un! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Era aquí! ¡Era aquí! Hasta el D-Union decirte que no. ¿Qué ha pasado ahí? ¡Gracias! ¿Vale? ¡Vale! Esa es forma del público. ¡Vamos, vamos! ¡Vale! 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 ¡Vamos a tener un buen voto en este! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Os quedan dos rondas bajas! ¡Suscríbete! ¡Una ronda más! El Cueisi Le agravó el Rey Escorpión Attaxing Union, you have won the round. Last round for Attaxing Union. Attaxing Union. Attaxing Union, last round, last round. Wow, buena respuesta. Suelo de escorpiones hay aquí. Yes, nice, yeah. Última sota del picket, Shaq. Attaxing, Patopi, 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 Patopi. Attaxing Union. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estos quieren seguir Estrella Estos están quedando 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! ¡Está desatado! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Sí! ¡Qué bacita, Sanzarina! ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! ¡Está bien oléica! ¡Última banda de la batalla! ¡Vaya locura! ¡Última banda de la batalla! ¡Este último animando! ¡Ah! 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 No va a la vena. Dentro. Su testo de la ruta. Siente que quieren bailar juntos. No te pierdas tu pedo, tío, que lo matas. ¡No te pierdas tu pedo, tío, que lo matas! ¡No te pierdas tu pedo, tío, que lo matas! ¡No te pierdas tu pedo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Prombre proceso! ¡M powerful! ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Oje! ¡Gracias! ¡Un aplauso para todos los grupos! ¡Vamos! ¡Divente de la ganada! ¡Contamos vigente! ¡Tres! ¡Fuerces! ¡Estamos enterados! ¡Público de nuevo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Siguiente batalla! La última de octavos. Madrid vs. Madrid vs. Valencia. ¡Venga! Y que se vayan preparando Malagaster vs. Fronfavela. Que será el primer pique de cuartos de final. ¿Vale? Malagaster contra Fronfavela. Ok, Rafi. Cuando quieras. Esperamos. Suéltalo. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Rafa! Cuando quieras. Una pierna que se tira Veneno de ser Veneno de ser Esto se viene calentito Vale, ya, un poquito para atrás Un poquito sueldo Veneno de ser Vamos, Rayo, deja los mismáticos ¡Vale, Lugo! ¡Bien! ¡Ja, ja! Buenas tardes ¡Veneno de ser ¡Ruby! ¡Supri! ¡Enseña la pierna! ¡A saltar el revólver! ¡Ja, ja! ¡Pero recostina el supli! ¡Bang! ¡Vamos! ¡Un poco de ánimo! ¡Valentia! ¡Diez! ¡Valentia! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!